No puedo creer que esa zorra me haya cambiado por un weón más perquín que yo. Así tal cual hermano. Vos lo sabíais, ¿verdad culiao? No compadrito. No estoy ni ahí con caubines weones. No se hay maricón, loco. Ella jugó conmigo. Oh el onji reculiao. Tómate un jotecito para pasar las penas. A ver si chupando te quedai callao un rato. Te dai cuenta que estallas al loli cuando el copete es tu único amigo, weón. Ni me lo recordís conchetumare, si las botellas son el único hoyo que tengo asegurado en la vida. La perdí pa siempre. Sin ella no sé que chucha hacer. Pensé que ella me amaba weón. Me duele el cocorito. Ya no tengo ni una wea por la que vivir en este mundo culiao injusto. No le ponga ahí color, culiao llorón. Me quiero morir, hermano. Estoy chato de toa esta mierda. Ya no tiene sentido seguir weando en esta vida reculia. Puta sabía que no tenía que aceptar grabar esta película culia. Si con la otra ya había ganado buen billete. Tener que aguantar a este weonao, con todos los problemas culiaos que ya tengo con las minas. Bueno. Supongo que ya no hay otra solución. Ya hermano, tranqui, te estaba weando. ¿Qué te parece si nos vamos a comer su buento comple con chela? No sé hay mal pensao pero el otro día me atravesé sendas bien esas y estaban terrible pulentas, de hecho una vez o espera que estáis haciendo conchetumare. Me he sentido igual que tú más veces de las que puedo recordar. Pero con el tiempo tení que aprender a no dudar de tu valor como hombre por culpa de una weona falsa que ni siquiera entiende lo que es el amor. La vida es demasiado valiosa como para desperdiciarla acerrándote a una loca que nunca supo apreciarte. En algún momento vais a encontrar a la mujer correcta, pero hasta que es momento llegue no tení que desesperarte ni perder la cabeza. Aprende a valorar tu vida, porque si seguí con la idea de morir yo mismo te clavo sendotunazo en la corneta pa' que empecies a entender la wea. Así que ahora. ¿Por qué no movís la raja? Y nos vamos a tomar unas chelas bien heladas.